Es Tomás, es el líder Son muchos trenes cuando son, cada uno a su función Y muy coloridos van, no se pueden comparar Cada uno con su rol, en el muelle o en la estación Stanley ahora se les unió, pero quién es el que ahí llegó Tomás, Tomás Tomás si es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder Tomás tiene muchos amigos Ustedes de eso son testigos James y Percy saben resoplar Y Emily sabe trabajar Henry y Edward ¿Qué hallazgo? Toby siempre es cuadrado Gordon corre sin parar Y a Tomás, todos de ran Si, 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 si Tomás Tomás si es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder A días Estrellas No hay que olvidar Allí los pequeños Saben mandar Ser Hender Rusty Mighty Mac Y detrás de todos Freddy y el audaz Reneas Junto a Peter Sam Escalowy Duncan Quiero más El señor Percival está al mando Y él Todo Proordinado Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder Jeremy, Harold Rocky, Harvey Salty, Mabies, Bertie Todos trabajan bien No solo hay locomotoras Están Jack y sus topadoras Cargan piedras Lavan rutas Son todas Máquinas Las rutas Ser Dog Han Ha Controlará A cada uno supervisará Todos trabajan bien y prolijo Porque al frente va nuestro amigo Todo así es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder Es el líder Toma si es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder Toma si es el mejor 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 Gracias por ver el video.